¡Suscríbete al canal! Le informo que el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata publicó una fotografía de un automóvil en movimiento en su cuenta de Twitter, que era conducido por los probables responsables del robo de material electoral. Solicitó a través de esta red social a los ciudadanos dar información en caso de que lo identifiquen. Puede marcar al 066. El candidato de la coalición 5 de mayo a la presidencia municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, exhortó a los poblanos a salir a las urnas y emitir su voto. Confió que esta jornada electoral transcurra en total tranquilidad. En entrevista previa a emitir su voto, dijo desconocer la existencia de incidentes en las casillas durante el arranque de las votaciones. Señaló que el encargado de hacer los señalamientos correspondientes será su coordinador de campaña, Jaime Alcántara. Tras emitir su voto, el candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Ceballos, pidió a sus militantes no sentirse traicionados. Luego de pedir un voto útil hacia otro candidato, aseguró que su instituto político se fortalecerá y lo primero que hará dentro del partido es pugnar para que la dirigencia del PT quede fuera. Por otra parte, Antonio Galifayad, candidato de la coalición Puebla Unida, emitió su sufragio, pidió a los ciudadanos salir a las urnas y ejercer su derecho a elegir autoridades. En la información del país, en los 15 estados que celebran elecciones, hay aparente calma y no hay incidentes mayores. En este día podrán votar 30 millones de personas en elecciones de los 15 estados. Se elegirá un gobernador, 931 alcaldes y 442 diputados locales. ¡Gracias!